La incertidumbre rodea la suerte del Open Arms que sigue esperando junto a la Ampedusa poder desembarcar a 107 migrantes. La organización ha rechazado la posibilidad de navegar hasta el puerto español de Algeciras por las condiciones críticas, dice, que se viven a bordo. El buque humanitario español continuaba a última hora de la tarde del domingo sin levar anclas, a pesar de que el gobierno español le ofreció finalmente ese puerto y que el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo ordenara al barco con bandera española dirigirse hacia allí. El Open Arms considera inviable navegar hasta Algeciras, lo que les llevaría entre 5 y 7 días. Está demasiado lejos y a bordo se viven escenas de tensión después de 17 días con los rescatados hacinados en la cubierta. Una situación considerada explosiva por la tripulación que se declaró el sábado en estado de necesidad. El ministro del Interior, el ultraderechista Mateo Salvini, se escandalizó por el rechazo de la ONG española. En Twitter escribía, increíble e inaceptable, organizan cruceros turísticos y deciden dónde desembarcar. No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados en Europa. Este domingo varios de los rescatados se lanzaron al mar para tratar de llegar a Nadoal Pampedusa, a unos 150 metros del barco, desde que el viernes entró en aguas territoriales italianas tras la autorización de un tribunal que tumbó el veto impuesto por Salvini. Una muestra de la desesperación que se vive a bordo tras 17 días hacinados en la cubierta del buque. Gente al agua, peleas, violencia, pánico.